Hola a todos, en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo poner el texto más grande Sería muy sencillo, entramos en ajustes, una vez dentro de ajustes entraríamos en pantalla Después ponemos tamaño del texto y visualización Aquí que podemos hacer, como estáis pudiendo ver, el tamaño del texto lo podemos ampliar Y también la fuente lo podemos ampliar Como vais pudiendo ver, tiene varios modos Vas pulsando y decir, tú por ejemplo usas gafas y necesitas un pelín más grande el texto Pues lo pones más grande Yo por ejemplo no necesito gafas y lo que hago es ponerlo siempre al mínimo o lo más pequeño que pueda Por ejemplo, vas en el metro, vas en el coche y vas con alguien y te mandan un whatsapp Y en el whatsapp es algo confidencial o algo del banco, lo que sea Y no quieres que lo vea nadie más, pues contra más pequeño no lo va a ver la gente Pero si en tu caso eres una persona mayor o porque tú quieres poner las letras grandes por el motivo que sea Lo pones en grande, cada uno que lo adapte a tamaño grande o pequeño Aquí se puede hacer perfectamente y funciona en cualquier Huawei Pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, dale a like, suscríbete, cuenta hasta luego y un saludo